Límpiame, si quiero ser mío, límpiame, si quiero ser mío, Límpiame, le dice el leproso al Señor, límpiame, si quiero ser mío, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Ser manso como balón, saltar como crímenes, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Y en tu trono, tu nombre, alabar, Y en tu trono, tu nombre, alabar, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Y en tu presencia, Señor, yo quiero estar, Y en tu presencia, Señor, yo quiero estar, Entre ángeles y querubines, entre ángeles y querubines, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Ser manso como balón, saltar como crímenes, Entre ángeles y querubines, yo quiero estar, Y en tu presencia, 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 yo quiero estar, Yo quiero estar Yo quiero estar Dios les bendiga, shalom, la paz del santo de Israel, sea con ustedes, amadas hermanas. Hoy vamos a dar comienzo al estudio sobre la Pascua en hebreo Pesach. Vamos a estar estudiando este estudio. Este estudio se va a hacer en cuatro partes, cuatro partes, ya que cuando hablamos sobre la fiesta de la Pascua, hay que profundizar y tenemos que buscar claramente de qué manera la vamos a celebrar. Hablaba el rabino, y eso ministraba bien fuerte a mi vida, y él decía que cómo tú la vas a celebrar. La vas a celebrar como un judío, la vas a celebrar como iglesia, o la vas a celebrar como un romano católico. Y eso es algo que es lo primero que hay que responder. No es para que usted me lo escriba. Tampoco usted me tiene que decir, yo voy a hacer esto. No, esto no es lo que le estoy preguntando, ni para que usted me responda. Esto usted lo responde a usted misma, y claramente usted tiene un pastor, usted sabe lo que usted hace en su casa, entonces es muy importante lo que usted vaya a hacer, claramente. Pero esta es una de las preguntas que va a traer mención a este estudio. ¿De qué manera? ¿De qué manera tú vas a celebrar la Pascua, o la Cena del Señor, o si como un judío, verdad, Pesach, o si fuera de la forma que la estás celebrando por año? Cuando tú estudias, dice claramente, yo me he estado haciendo una celebración religiosa romana, católica, y he estado celebrando Semana Santa. Y es muy importante estudiar, es muy importante estudiar. Es muy triste, da mucha tristeza, que la iglesia, la congregación, no está estudiando. O sea, no está estudiando, por eso ha sido engañada. Ha repetido costumbres, mandatos, doctrinas de hombre, y ha sido repetición y no se estudia, no se busca profundidad. Yo voy a tratar de hablar lo más que yo pueda hoy, y hoy vamos a mirar desde el concepto, desde la ceremonia judía, hoy, hoy, judía. Entonces, vamos a después, te dije que lo vamos a hacer por cuatro partes. Después, vamos a estar hablando del lavado de pie. Vamos a estar hablando también de la purificación, qué tipo de purificación nos tocaría como iglesia que somos. Somos iglesia, no somos ni gentiles, no somos ni romano católico, ni tampoco somos judíos. Entonces, claramente, hay algunas prácticas que yo las puedo hacer y otras no. ¿Por qué? Porque yo y ustedes somos iglesia, amén. Entonces, los judíos celebran la Pascua o Pesach de la manera de que ellos tienen que celebrarla porque ellos la están haciendo así, de esta manera, de que te voy a explicar. ¿Por qué? Porque ellos recibieron no solamente la salida de Egipto. A través de la salida de Egipto, ellos recibieron, como dicen, un paso a lo que futuramente, proféticamente, ellos iban. Este estudio es muy importante, así que busca tu Biblia, busca papel, busca lápiz, que no haya ninguna contienda que te desenfoque. Entonces, mantente en esto lo que viniste a estudiar. Claramente, tristemente, muchas personas dicen, yo la celebro el otro año. Tristemente, no se está dando cuenta, claramente, de que cuando Yeshua HaMashiach, Jesucristo, habló y dijo, hacer esto en memoria mía. La fiesta solemne, esta fiesta solemne de la Pascua, esto es una vez al año que se hace. Y tristemente, tristemente, hoy en día no hay un compromiso, no hay un compromiso con el curto, el servicio que yo le tengo que dar a Dios. Hoy en día, la gente vive afanada, no se prepara en su casa. Este, para esta fiesta solemne hay que comprar muchas cosas, hay que preparar la casa. Entonces, este, hay mucho que hacer. Y yo he estado todo, bueno, yo digo, como ya como dos semanas preparando y preparando. Yo voy a pasar la parte en Puerto Rico y otra parte acá. Y tengo que llevar cosas en mi maleta. Este, ya estoy buscando allá donde me voy a reunir. Este, y es muy triste que las personas no tengan este compromiso, no lo tengan. Entonces, este, dicen, no, yo participo el otro año. Esto no es de participar. Esto no es de participar. Usted se está negando. Usted se está negando. Usted es irresponsable. Usted se está negando a algo que, que, que es sumamente importante. Es importante en la vida. Amén. Y, tristemente, hay muchas personas que no entienden esto. Muchas mujeres, ya que esto es un grupo de mujeres, no le dan, ponen, ponen tantas cosas que tú puedas hacer más tarde para, para, antes de buscar tu consagración. Mire, si en este momento sonara la final trompeta que, que anuncia el arrebatamiento, tristemente, mucha gente se queda. Porque no buscan, porque no buscan el perdón, no, no le prestan el interés a lo que tienen que prestarle, a lo que ya estamos para, para, bueno, toda la humanidad, toda la humanidad está envuelta en esto, de los que realmente estudian la palabra de Dios. Y hay personas que, que se sujetan a, voy al templo y que el pastor organice. Y, tristemente, hay pastores que, que no están organizando, este, la cena del Señor. Si usted, verdad, este, lo celebra así, no lo hacen como tiene que ser. Entonces, otros han adoptado de hacerlo como judíos cuando no son judíos. Entonces, esto es algo muy importante de entender lo significado, lo que es simbólico, lo, lo que, lo que, este, representa para mi vida, lo que es para mí. Y, tristemente, es muy, muy triste. Amén. Entonces, te sorto a este día estudiar, estudiamos todas juntas. Hoy vamos a estar hablando, este, claramente, claramente sobre, este, el comienzo. El comienzo de este estudio tan hermoso y tan importante, tan importante que, que hay que prepararse. Y, para prepararse, para tomar la cena del Señor o compartir, este, la Pascua, Pesach, en hebreo. Pues, es muy importante yo conocer, yo, este, comenzar mi cuerpo, mi cuerpo a prepararlo. Es muy importante, este, preparar el cuerpo en humillación, arrepentimiento. Entonces, la gente dice, no, yo no lo tomo porque yo estoy mal y ¿cuándo te vas a arreglar? ¿Cuándo te vas a poner a cuenta con Dios? Yo lo hago el otro año. Entonces, este, se dejan llevar muchas veces de, de, de estas excusas y no saben que están deshonrando. Están deshonrando. Están rechazando lo que Jesús de Nazaret le dijo hacer esto en memoria mía. Y, tristemente, este, la persona, ¿verdad? Tienen sus excusas, pero, pero va a llegar el día y la hora que el libro de las memorias que habla en Apocalipsis se abra. Y Dios le va a decir, tú nunca tuviste tiempo para mis cosas. Tú nunca tuviste presente, este, observar, observar, participar de, de, de mi fiesta solemne. A ti no te importaba esto. Y los beneficios que hay, los beneficios espirituales para tu salud, para, para, para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos, para la finanza. Es muy importante que alguien sea el pilar, la columna, la casa espiritualmente. Da mucha tristeza que las personas, ¿verdad? Ignoren, ignoren y, y, y vean todo eso como, como que no, ¿verdad? Pero es, es, es muy triste. Así que, este, esta ha sido la introducción de lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, vamos a buscar la Biblia. Vamos a, a tener su papel. Y este, si me paso de una hora, entonces volveré nuevamente a seguir la otra hora, ¿amén? Hasta terminar este estudio de hoy. Pero es muy importante para que puedas entender a profundidad que me toca a mí hacer, que no me toca a mí hacer, que participo, que no participo. Este, tener mucho cuidado. ¿Amén? Así que, vamos a dar comienzo, este, a este estudio. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a buscar la palabra de Dios. Y vamos a darle comienzo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracia, alabo tu santo nombre, vengo nuevamente delante de tu presencia, dándote, Padre Santo, toda reverencia al estudiar tu palabra. Que sean los dones de tu santo espíritu, regalgulléndonos, dándonos sabiduría, ayudándonos a seguir avanzando, a seguir santificándonos, a seguir limpiándonos, Padre, reconociendo en el tiempo que estamos viviendo. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Padre, por los maestros. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Bendice cada oyente. Bendice mi vida en esta hora con tu divina presencia. Te lo pido creyendo que estás escuchando por tu Dios amado Jesús de Nazaret. A esa la gloria y la honra. Amén. 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 Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 27. Este texto es muy importante, este texto es muy importante para tenerlo en este estudio. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. Leemos todos estos textos en la reverencia, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo, dice Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Algo que siempre queremos hablar antes de enseñar para prepararnos para los evangélicos, los cristianos, hablamos de la cena del Señor. La Santa Cena es muy conocida, hablado, ese título a través de los católicos, la Santa Cena. Pero nosotros a través de la Sagrada Escritura se toma como lugar y como título la cena del Señor. Eso es lo que nosotros los cristianos evangélicos realizamos en este tiempo de Pascua, en este tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los títulos o los nombres porque entonces estamos imitando, estamos imitando el paganismo. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces esto lo han mezclado muchos líderes. Entonces, ah, eso no es nada. Él es no es nada, él es el que nos ha llevado a nosotros a la cautividad de salirnos de la enseñanza pura. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces muchas personas dicen, ah, yo la tomo y nadie te puede decir a ti si usted está digno o indigno de tomar la cena del Señor. Claramente, discúlpame que estoy un poco con catarro, el cambio de clima acá en Conérico. Es muy importante entender que debo de tomarla, debo de prepararme, pero, pero tener cuidado de tomar la cena del Señor indignamente. Ese es el punto. Entonces la gente dice, ah, yo no la tomo porque no estoy bien. Pues pongase a cuenta con Dios, arréglese, porque sabe que esto es una santa convocación. Esto es para que todos lo hagamos. Esto no hay excusa. Esto es que hay que arreglarse. O que usted está esperando. Que suene la trompeta y usted quedarse. A la gran tribulación que viene, no estos todos los días. Yo necesito consagrarme con Dios. Amén. Entonces es muy importante este punto de aclaración. Ahora vamos a ver qué pasa si yo participo de la cena del Señor indignamente. Que yo sé que no estoy bien y no he tomado un tiempo antes de empezar esta fiesta solemne, de empezar a santificarme, a humillarme, a buscar el rostro de mi Señor, a buscar su perdón. Por eso es que es un tiempo de prepararse. Este es el tiempo de prepararse. Se ayuna, se ora, se hace vigilia, cerrada en el aposento, cerrada en mi cuarto, en el lugar de secreto, para prepararme y no tomar la cena del Señor indignamente. Entonces vamos a ver la consecuencia, la consecuencia de participar o tomar la cena del Señor indignamente. Aquí mismo también en primera de corintio, primera de corintio, en este mismo capítulo 11, verso 29. Primera de corintio, capítulo 11, verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Viene juicio, viene juicio, viene juicio, esto no es un relajo, esto no es yo lo voy a preparar en mi casa y lo voy a hacer, esto no es un relajo. Pero las cosas de Dios son serias, son serias y es muy importante saber que los líderes, los líderes son los que ofrecen esta cena. Esto no es yo lo voy a hacer en mi casa, yo me voy a reunir y no, esto no es así. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Claro que si usted hay un líder, un líder, un maestro, un evangelista, un pastor, personas que estén ordenadamente y sujetada a otro líder que dé testimonio que esta persona está bien en su ministerio, usted puede participar de una reunión y se lo van a hacer, ¿verdad? Pero hoy en día vemos el atrevimiento de las reuniones en las casas sin estar bajo la cobertura de un líder. Esto es lo que estamos viendo. A mí me han invitado a predicar en las casas y yo, a mí yo predico en una casa, predico o canto en un parque, una plaza, pero tiene que esa persona mostrarme a mí quién es su pastor. Yo no puedo ir a ministrar a personas que estén realengas, a personas que no tengan pastor. Eso no es así. Este no es el orden de la iglesia del Señor. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos iglesia y estamos bajo ministerio. Hay que tener mucho cuidado a dónde usted entra, a dónde usted escucha. Por eso es que hay tantos espíritus de error encima de las personas. ¿Por qué? Porque todos lo escuchan, todos lo quieren practicar. Entonces usted tiene que estar, para usted moverse en un ministerio, usted tiene que estar sujetado a un pastor, congregarse, diezmar, ofrendar, participar, ayudar a la comunidad. Los diezmos no son obligatorios. Esto de tomar la cena del Señor no es obligatorio, pero trae beneficio. Y cuando Jesús dijo, hacerlo en memoria mía, hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero hay que tener estos dos tipos de advertencia. No se puede tomar indignamente. No se puede tomar indignamente. Hay pastores que, como líderes de la congregación, le dicen a los hermanos, ¿quiénes van a tomarla con anticipación? Y van preparando todos los envases para el lavado de pie, las guayas, las cantidades, las copas, todo lo que van a hacer. Y ya el pastor sabe quién sí y quién no. Porque el pastor es el ángel de la iglesia que vela, que sabe que él te doctrina a través de la Sagrada Escritura. Él sabe cómo tú estás. Él sabe, él te conoce. Claro que hay cosas ocultas, pero el pastor tiene que tener el don de discernimiento. Y él sabe, el Espíritu Santo le habla a ese hombre de Dios. Entonces, muchas veces la gente se enoja. Ah, que mi hija, el pastor le dijo que no. Pero si tu hija está viviendo en fornicación, no se ha casado. Si tus hijos podrán tener ya mayores de edad, pero no viven de acuerdo a la Sagrada Escritura, porque te enoja. Una persona que esté viviendo en fornicación no puede tomarla. No puede participar. Porque la palabra lo dice. Entonces, si la persona accede a que esa persona tome la cena del Señor, esa congregación no es congregación, es una cesta. Y no está llevando la doctrina del Señor. Está llevando doctrina del demonio. Está llevando la doctrina que se movía Jezabel. No se casen. Forniquen. No se casaban. Hay que hablar las cosas como son. Entonces, la gente se enoja. Entonces, si su pastor te dice a ti, tú no puedes tomarla. Pastor, ¿por qué? Dígale, pastor, ¿por qué no puedo tomar la cena? Y él te va a decir, pero te tiene que dar base bíblica. ¿Cuál es la conducta indigna o pecaminosa de usted que no puedes tomarla? Bajo la Sagrada Escritura. Bajo la Sagrada Escritura. No es que él te la niegue. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hay que prepararse cada año para esta fiesta solemne de la Pascua. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros estudiamos sobre la Pascua, hay que saber cómo la vamos a celebrar. Vuelvo y te repito. ¿Cómo se celebra? ¿Como iglesia que somos? ¿O como los judíos? ¿O como los romanos católicos? ¿Cómo? El ateo no celebra nada porque no cree, no cree, no cree que Yeshua, que Jesús de Nazaret es el cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, cuando los judíos celebran la Pascua, ellos están celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que ellos están celebrando. Por eso yo no puedo celebrar una Pascua a totalidad, a totalidad, completamente como un judío. Yo puedo, claro, adoptar alguna de sus prácticas que me traen beneficios, desatan bendición a mi vida espiritual. Pero yo no puedo darle gracias a Dios porque me sacó de Egipto porque yo no soy judía. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, especialmente en estas redes sociales, que hay mucha gente que están con estas prácticas y lo que hacen es, están enseñándoles erróneamente y nosotros no somos judíos, ni somos judíos, ni somos gentiles. Somos la iglesia, somos la congregación, somos la novia del cordero. Amén. Entonces, hay que saber quiénes somos, qué puedo celebrar, cómo lo celebro. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Me estoy tomando un juguito de uva, bien bueno. Bendita sea la misericordia de nuestro Yahweh. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a Éxodo capítulo 12. Para poder hablar de la fiesta solemne de la Pascua, tenemos que irnos a Éxodo capítulo 12. Ahí nos habla la Pascua. Claramente, usted estudie Éxodo capítulo 12 y va a estar conociendo a profundidad la Pascua. Vamos a estar conociendo la Pascua. Es muy importante que todos celebremos, que todos celebremos esta fiesta. Es muy importante, es muy importante que todos la celebremos. Vamos a poner una cuenta con Dios. Vamos a purificarnos. Vamos a limpiar, nos vamos a santificarnos, vamos a arrepentirnos y vamos a honrar, vamos a honrar como Dios ha establecido en su palabra. Entonces, Yeshua, Jesús de Nazaret, es el que nos da la redención, el perdón de pecado a través de ese sacrificio en el madero. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de hoy, que vamos a estar hablando de la Pascua judía, para nosotros poder entender la Pascua judía, te traje el almanaque judío para poder mostrarte, para poder mostrarte, para que puedas entender en el almanaque. Entonces, cuando vemos este plato, vamos a estudiar primeramente la manera que los judíos sirven en la fiesta de la Pascua. Entonces, ellos presentan en el plato, aquí, este es la carne de un cordero, es la pata delantera, que representa la salvación. Eso es algo que hay. Muchos de los judíos no se la comen, no la comen, yo no me la como, yo no me la como, no soy judía, pero yo no me la como. Entonces, este, ¿verdad?, hacen el plato, ¿verdad?, y este, algunos, ¿verdad?, comen o no comen, pero yo, yo no la como, no la consumo. Este, ya, ya la hemos comprado, a mí no, no me gusta, y todo lo que vayas a hacer tiene que ser orgánico, y es muy, muy fuerte el olor, pero mi esposo la consume. Este, mi papá también, mi hijo, y yo y Shantiel, de verdad que no, yo, este, no, no, especialmente las carnes, este, rojas, ¿verdad?, sinceramente no, no me gustan. Pero, este, no la consumo, ¿ok?, muchos judíos tampoco lo hacen, tampoco lo hacen, pero, este, va en el plato, porque todo es, es representación simbólica, todo, todo esto que se hace simbólicamente, trae los beneficios, pero vamos a seguir adelante. Entonces, este, en esos dos, en esos dos, en esos dos, capítulo 12, nos habla de, de esta fiesta de la Pascua, cuando vemos aquí la lechuga, y aquí vemos el rábano, este, picante, tiene que ser rábano picante, este que está aquí es el rábano picante, y esta es la lechuga, cuando habla de las hierbas amargas, hierbas amargas, son estas dos que están aquí, las hierbas amargas, el rábano picante y la lechuga, es lo que, lo que está en el plato. Entonces, aquí abajo, aquí, es, aquí está, es un tipo de mezcla, como un tipo de salsa, salsa, lleva almendra, lleva, este, manzana, es como, este, también le echan un poquito de vino, este, es como un tipo de salsa. Entonces, este, este, a, la palabra, en esos dos, capítulo 1, verso 11, ahí nos habla, aquí nos habla, esos dos, uno, vamos a buscar, vamos a ver lo que dice sobre, esta mezcla, para que podamos entender que todo esto está en la sagrada escritura, todo esto está en la sagrada escritura, que esto no es nada de, de, que, que uno, ¿verdad?, se está saliendo, no, todo esto está en la sagrada escritura, pasa que hay cosas que nosotros, sinceramente, no lo hacemos. En esos dos, capítulo 1, verso 11, ¿verdad?, este, me refiero que no lo hacemos en el sentido de, como lo hacen los judíos, pero, este, yo, lo personal, me hago un cabano con esto. Yo me hago un cabano, especialmente, con las almendras y manzana, este, que, que la almendra, ¿verdad?, habla del comienzo. Entonces, este, este, eso es lo que uno hace, ¿verdad?, pero, este, si no sé, ¿verdad?, si pueda, este, compartir con unos judíos, entonces, si ellos lo hacen, yo me siento y, 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 y hago todo, porque es un privilegio estar con ellos y hacer todo esto, pero, este, no, este, no es algo como puertorriqueña que, que lo hagamos de esta manera, pero, si, este, trae los beneficios si lo hace. Por eso te dije que hay cosas que yo vendo, que las uso y que no las uso. Yo no te tengo que decir que hago o no hago, pero hay cosas que yo las hago diferentes, hago mi mesa, cosas diferentes, este, ¿verdad?, y, y lo puedo hacer o comparto, ¿verdad?, con otros maestros y lo hacemos. Pero, este, si usted va y lo invitan, usted la invitan a, 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 a un templo, este, y, y hubiera un, este, un rabino y la invitan a la familia, pues, mire, con mucho gozo y alegría vaya, asista, vea todo para que usted vea que, que hermoso lo que ellos hacen y los beneficios que traen. Pero, este, yo me cuido de, 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 de hacerlo y compartir con otras personas, de eso me cuido. Porque, entonces, van a, van a poner a uno como que uno está judaizando. No, yo hago mis cosas con mi familia, yo hago mis cosas mías, personalmente, este, mis luchas espirituales. Pero, hay que tener mucho cuidado porque la gente no entiende las cosas. Entonces, en esos dos, capítulo uno, en esos dos, capítulo uno, en el verso once, dice, Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje, pitón y rameses. Entonces, esta salsita que usted ve aquí en el plato, eso, lo que representa es lo, lo, el barro. Por eso es que tiene que hacerle ese color así, que darle ese color así broncito. Eso representa los barros y los ladrillos que hicieron, ¿eh? Entonces, se agarra, se hace como una mezcla, como un tipo de salsa. Usted ve los cantitos de manzana y le ponen almendra y este, y un poquito de vino. Entonces, se va a ver de ese color. Porque cada, cada, lo que está en el plato representa lo que ellos pasaron en, en Egipto. Entonces, seguimos. Entonces, este, la traducción rabínica, ¿verdad? Añadieron el huevo, el huevo que se ve en el plato, lo añadieron. Antes no estaba y muchos, ¿verdad? Muchos rabinos tampoco no lo ponen. Pero, es, representa la tristeza por la destrucción del templo. Eso es lo que representa. Eso es lo que representa. Y fue añadido el huevo, este, en el plato por, por la traducción rabínica. Entonces, todo lo que está, todo lo que está, representa. Todo lo que está, representa. Esto es una cena, este, cena de Pascua judía. Ve que es muy diferente a la que conocemos y como nosotros la practicamos. Amén. Entonces, este, este, esta funda, ¿verdad? Funda que usted ve aquí. Esta funda que usted ve aquí. Que, que se le pone los tres panes. Tres panes. Los panes sin levadura. Esta funda, esta funda que usted ve aquí. Y, esta funda, está dividida por tres partes. Por tres partes. Cuando ellos van practicando la ceremonia, ¿verdad? Y van haciendo, este, cuando tú abres esta funda, tiene uno, dos y tres. Pero, la funda representa la unidad. Aunque va el pan, que se llama mazot. El pan sin levadura, colocado en tres partes divididas, queda en la bolsa unido. Entonces, representa, representa el, el padre, el hijo y el espíritu santo. Entonces, es muy importante, es muy importante entender, es muy importante entender, que cuando el pueblo salió, no le dio tiempo, cuando salió de, de la esclavitud de Egipto, no le dio tiempo de preparar la masa. Por eso es que, dice, la, la levadura, no tiene levadura, por eso es que la levadura representa el pecado. Por eso es que el pan, por eso es que, que los, los, los días completos, los siete días, no se come ni pasta, no se come pan. Este, este, ¿por qué? Porque, este, esto es lo que hacen los judíos. Es muy interesante todo esto. También, ¿verdad? El vino, que está aquí la copa. Entonces, este, ellos utilizan la copa, la copa tiene que ser, la copa para ese día, tiene que ser color plateada. Este, es muy importante, ¿verdad? Seguir todo esto. Este, este, y la copa es color plateada y se agarra con la mano derecha y son, este, cuatro, cuatro copas que, que hay que hacer. Este, es una, una cantidad muy pequeña. Mire, lo que se bebe, es como decir algo así, un poquito más, un poquito más. La, la, la copa de Shabbat, este, la copa de Shabbat es más, es más, este, la tengo allá, es más ancha y, este, y lleva un plato abajo. Por eso dice, tiene que rebosar, como que, que se derrama. Pero es muy diferente lo que se hace en Shabbat, lo que se hace en esta fiesta. Entonces, esta fiesta se utiliza, este, una copa, pero se llena cuatro veces. Pero es bien poquito lo que se toma, eh, un poquitito más que esto. Y esto es jugo, esto es jugo de, de, jugo de uva. Este, entonces, un poquito más, solamente un, con un poquitito más. Y es, por eso es que, que la, la persona no se embriagan. La persona no se emborracha. Este, pero sí es orgánico. Tiene que ser puro. Bueno, recuérdate como te enseñé, este, el vino, la botella. Tiene que haber como un tipo de uva, así, este, con un círculo. Y todo lo que tú compras es orgánico, ¿ok? Todo lo que se usa en las fiestas es orgánico, ¿ok? Seguimos. Entonces, este, ok, faltó el, el perejil que está aquí. Ahora te hablo del perejil. Entonces, el perejil, este, el perejil representa, este, el, lo que se usó para mojar el, el, ay Dios mío, el pincel que se puso en la puerta, en la puerta, cuando iba a pasar, este, la muerte de los primogénitos. Entonces, aquello, se, se, el pincel se mojaba con hisopo. Hisopo era un, un, un tipo de, de, de planta. Que el sacerdote, este, en la parte, en la parte de afuera del templo, cuando la persona tenía lepra, entonces, este, tenía que, que pasarle por, por, por alguna parte del cuerpo, a ver si la persona ya no tenía lepra. Eso es una planta. Entonces, este, agarraban ese pincel y, y con la sangre lo pusieron en las puertas de la, de la, ¿verdad? De las casas que estaban allí donde vivían, este, los judíos, el pueblo de Israel, en Egipto. Cuando pasó la, la plaga, este, que, que era de la tiniebla, para, este, el ángel de la muerte, para matar a todos los primogénitos. Entonces, este, se pone en este plato el perejil. Ellos vienen y cogen, yo estaba viendo, ¿verdad?, como el judío lo estaba haciendo. Ellos agarran y cogen y, este, hay un, un vaso con, con, con agua, con sal y lo mojan, lo mojan y se lo comen. Entonces, este, todo, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí tiene, este, representa simbólicamente todo lo que ellos están pasando, lo que ellos están expresando. Entonces, este, algo que me llamó la atención fue, una de la, este, la segunda copa, la segunda copa, cuando tú estás tomando la, la, las cuatro copas, ¿verdad? Si tú fueras a hacer, este, si tú fueras a hacer la Pascua y la fueran a celebrar, este, como lo hacen los judíos, algo que me llamó la atención de la segunda copa es, este, que esta copa se llama la copa de juicio y, este, y tienen que agarrar, este, con la cuchara y, este, en el plato, agarrar diez, diez, diez gotitas del vino e ir echándola y van diciendo cada plaga que pasó. Entonces, agarran la cuchara y, y, un poquito del vino y la van echando y, y dicen, la número uno, la plaga de sangre en el río y la dejan caer en el plato donde está todo lo que te mostré. Este, y después va la número dos, le tira la gotita, la, la plaga de ranas, después la tres, la otra gotita de piojo, la cuatro de mosca, la de úlcera, siete granizo, langosta, tiniebla. Cuando va la número diez, eso fue lo que me llamó la atención de la manera que ellos lo hacen. Cuando la número diez agarran, pero como que, que, como, como que hicieran así, como que algo fuerte, como que se desprende, porque es la muerte de primogénito. Y, este, y cuando estudiamos las plagas, entonces yo entendí por qué hacían todo esto. Entonces, es muy importante saber cómo vas a celebrar y saber el significado de, de cada, este, si vas a usar, ¿verdad?, la Pascua y vas a celebrar la judía, saber, ¿verdad?, cómo la vas a hacer, qué, qué, qué representa, qué representa, qué representa cada cosa. Entonces, este, si usted va a celebrar la Pascua, este, o usted, si va a celebrar la Pascua, usted, usted tiene que estar en una congregación, que la vean a hacer como la hacen los judíos, en primer lugar. Entonces, ese líder va a llevar la ceremonia y le, le dirá cómo se hace. Este, si usted fuera a su pastor, la, 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 la cena del Señor, entonces ellos le, le van a decir cómo participan o no. Usted no me puede preguntar a mí, Daisy, qué se hace, porque yo no te voy a dar la, 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 la ceremonia, o usted no lo va a hacer conmigo. Usted tiene que ir a su pastor, si es en el templo, o, o el líder donde usted va a ir. Y usted ir preparándose. Usted tiene que ir preparándose ya. Preparar, este, si sus jóvenes las van a tomar. Usted no, usted no puede, este, estar agarrando clases aquí de, de Facebook. U, vuelve y te digo, por la palabra, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. Tomar esto indignamente. Usted la haga judía, usted la haga como iglesia, hay que tener cuidado. El juicio que trae Primera de Corintios, capítulo 11, verso 29. Hay que tener cuidado. Por eso es que desde ahora, usted comienza a santificarse, a buscar perdón, arrepentimiento. Entonces, usted va al líder de usted. Usted va a su pastor. Usted tiene que tener su pastor. Usted es iglesia. Usted es iglesia, como yo soy iglesia. Yo puedo hacer un cabano aquí en mi casa. Yo puedo, me invitaron a, a, este, en Puerto Rico, y vamos a estar allí. Y, y yo puedo ir con mi esposo, este, y vamos a hacer, este, y compartimos con unos hermanos judíos que están en Puerto Rico. Entonces, este, y, y participamos, respetamos, como ellos hacen. Pero usted tiene que tener su pastor. Usted es iglesia. Si usted va a un, supone que la invitan, este, y en esa congregación hay, hay judíos. Ellos te invitan, este, y usted va y participa con ellos. Pero si usted está yendo a, a una iglesia que ha sido judaizada, y ellos van a celebrar, este, a toda completa perspectiva de, este, la Pascua, como judíos, pues usted va, porque usted está yendo ahí. Pero, este, esto es muy importante de entenderlo. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos. Y ellos, este, esto no es una costumbre. Esto tiene totalidad simbólicamente y representa en la palabra de Dios. Yo tengo que tomar la cena del Señor porque yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Hay cosas que yo no las puedo hacer. Hay cosas que sí las puedo hacer que traen beneficios. Pero yo tengo que sujetarme un líder, un líder, pastor, o a menos que sea, como te digo, en una congregación, y haya un rabino, un maestro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Lo más que hay congregaciones o personas abriendo, o sea, un local, alquilaron, hicieron un templo, y lo que están allí es haciendo eso, y dicen ellos ser, ser, ser judío. Pero para ser judío hay que judaizarse. Para ser judío usted tiene que tener, este, este, sus papeles. Yo no puedo decir que soy mexicana cuando soy puertorriqueña. Yo no puedo decir que soy, este, colombiana. Esto, esto no es un relajo con las cosas de uno ser juega. Esto es serio. Amén. Entonces usted tiene que tener su pastor. Congréguese y tome esto en serio. Esto es un llamado para todos a hacer la cena del Señor. Y como le digo, ¿cómo la vas a celebrar? Ese es tu problema. Eso ayúdte. Yo no tengo que ver por usted. Tengo que ver por mí. Y te lo estoy enseñando, como dice la palabra de Dios. Y te estoy enseñando hoy como los judíos lo hacen. Como los judíos lo hacen. Que hay algunos beneficios que yo puedo hacer. Claro. Por la palabra, agarro los textos, compro lo que tengo que comprar y lo hago. Amén. Seguimos adelante. Entonces, usted puede coger, como es, si un suponente, subiera una amenaza, amenaza espiritual. ¿Qué es una amenaza espiritual? Un decreto. Alguien que está enfermo. La muerte lo está acechando. ¿Qué es lo que ellos estaban usando? ¿Qué es lo que representa? Agarre perregir. Haga un código con la palabra de Dios. No algo inventado, con la palabra de Dios. Agarre la almendra. Ahora, ya hemos estudiado, le di algunas de las palabras, le di los textos bíblicos, vea los videos nuevamente, busque los videos. Entonces, haga las cosas, como dice la palabra, honre a Dios, pero hágala en orden, no en desorden. Entonces, ya hablamos del perejil, hablamos de los tres panes que representan, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. También hablamos de los panes sin levadura, porque si la levadura es el pecado. Es el pecado. La gente coge esta palabra y dice, ah, un poquito de levadura daña la mezcla, ¿verdad? Pero sinceramente, esto es algo simbólico. La gente, ah, que si tú te pones esto, ya tú pecaste. Pecado no es moda. Pecado no es ropa. Pecado es la práctica, que es abominable delante de los ojos de Dios, no es ropa. Es la práctica, como tú lo haces. Entonces, agarrar un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuídate, no te contamine. Pero ¿de qué me voy a contaminar yo? ¿Por una ropa? ¿Por qué me voy a contaminar yo? ¿Por un peinado? Ah, no sea ignorante. De estar repitiendo cosas que esta gente, que lo que hacen es agarrar un púlpito y gritar y saltar. No hay base bíblica. Usted no puede coger un texto, hacerlo con su pensamiento o con su opinión. No. Aquí hay que buscar la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado con la juventud y con la niñez. No nos vamos a contaminar. ¿Con qué? Si yo no soy pan, no agarré algo que es simbólico para mi vida literal. ¿Qué está pasando? Entonces, tristemente, eso es lo que se predica. Esto es lo que se predica. Ah, si te pones este perfume, este perfume de Jezabel. Si te pones esto, mire, busque primeramente la práctica. La práctica espiritual era lo que Dios abominaba de lo que practicaba Jezabel. Es muy triste, muy triste estas personas que predican y no estudian la palabra de Dios. No estudian. Es muy triste. Entonces, los panes sin levadura, en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, ahí te habla de la Pascua. Ahí te habla de la celebración de la Pascua. Entonces, ya sabemos que se sirve en la cena el pan sin levadura, que se llama pan asimo. El vino, también las hierbas amargas, también el cordero, el perejil y también los rabinos que han puesto el huevo. El huevo simboliza inicio, vida y la fertilidad. Eso es lo que ellos toman como el inicio. Y también que ellos lloraban, ellos lloraban por la reconstrucción del templo. Pero ahora viene, viene el inicio. Nuevamente le van a reconstruir. Nuevamente venía todos esos niños que habían nacido fuera de Jerusalén. Entonces, esto es algo simbólico, simbólico de que tú comas algo. Esto representa en el ámbito espiritual. Por eso es que le dicen, ¿verdad? Este, el pan, el pan sin levadura, pan de aflicción, pan de aflicción. Entonces, el pan sin aflicción representa el cuerpo de Mesías partido en dos, partido en dos. Por eso es que es muy importante estudiar. Esos dos, capítulo 13, el verso, el verso 7, verso 7, dice, Por los siete días se comerán los panes y levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Por eso es que los judíos, ¿qué hacen? Empiezan a botar todo, todo, cereales, panes, todo, pasta, botan todo, limpian las casas, todo, todo. ¿Por qué? Porque por siete días no se puede comer nada, nada, nada que tenga levadura. No tiene que ver nada con nosotros. Ah, que si la iglesia se contamina. Lo mismo, lo tanto que nos repitieron, toda esa mentira, mentira, para ponernos dogma, para que usted no se parezca a aquel, mentira, hipócrita, falsos son. Muchas mujeres que han sido heridas por esta enseñanza de mentira, que no te contamines, da tristeza, de verdad. Yo le di gloria a Dios que Dios me sacó de ahí, de esa religiosidad, de esa mentira. Muchos, muchas mujeres maltratadas, abusadas, con una palabra, da mucha tristeza. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a encerrarnos con Dios, que Dios nos ayude. El evangelio no es para lastimar a nadie, es tener fe en Dios, es tener la esperanza. Entonces, es siete días, siete días que se celebra, y entonces se lee, éxodo, se habla, se estudia la palabra en éxodo. Es un momento de estar en la presencia de Dios, en unidad, en reflexión. Es muy hermoso, de la manera, ¿verdad?, que los judíos celebran. Algo muy diferente como nosotros lo hacemos, ¿ok? Este, la palabra Pesach en hebreo significa pasar por alto o salto. Ellos pasaron por alto, pasaron por alto. ¿Por qué? Porque ellos salieron, ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Por eso ellos celebran la Pascua de esta manera. Y todo lo que comen es simbólico. La celebración en el almanaque hebreo, este, de abril, ¿verdad?, el mes Nisan, este, significa que ha llegado también la primavera. Entonces, este, se celebra la Pascua por siete días, este, ¿verdad?, los judíos, los judíos lo celebran así. Los judíos conmemoran la libertad de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Egipto es la tierra de sufrimiento. Cuando las personas, ¿verdad?, celebran, este, la Pascua, este, la, la esencia, ¿verdad?, que se le enseñó de esta fiesta religiosa a los romanos, que sabemos, ¿verdad?, que es católicos. Se le dice domingo de resurrección, domingo de gloria, o semana santa, o viernes santo. Tristemente, ¿verdad?, este, muchos, este, pastores, este, llevaron esto, esto a la congregación, a celebrarlo de esta manera. No se inclinaron a mirar las tradiciones o costumbres judías, no. Fueron más a los romanos. Tristemente es la verdad. Yo sé que se van a enojar conmigo. Yo puedo asistir a cualquier congregación. Puedo visitar, puedo compartir, pero eso no quiere decir que yo estoy igual que ustedes, no. Yo estoy estudiando, yo sé lo que es la verdad, y la verdad nos hace libres. Amén. Tristemente. Esto es la verdad. Esto es la verdad. Entonces, los evangélicos, como yo, cristianos como yo, conmemoramos la crucificación, muerte de Jesús de Nazaret, y la resurrección al tercer día, y el domingo de Pentecostés. ¿Me escuchó bien? Domingo de Pentecostés. Esto es la esencia verdadera, lo que nosotros realmente celebramos. Mateo capítulo 26, verso 26, verso 29. Lucas capítulo 22, verso 19, verso 20. Ahí, ¿verdad? Te puedes ver claramente lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hablar ahora de las plagas, las plagas en hebreo, mago, mago, plagas de Egipto. Cada plaga, cada plaga, habla claramente por qué Dios golpeaba y salía a exhibir a que el pueblo entendiera por qué la estaba golpeando. La primera plaga de sangre en el río Lino. La segunda plaga de rana gigantesca. Esta tercera plaga, que me llamó mucho la atención, la número tres, la de piojo. Esto, cuando usted lo estudia con el rabino, ellos te explican esto a bastante profundidad. Esta plaga de piojo, ellos estaban hablando que eran como una bestia salvaje. Bestia salvaje. Cuando vemos que Dios exhibe el pecado de la idolatría de los egipcios, era porque adoraban, adoraban uno de los dioses llamado Set, que eso simboliza el polvo. Por eso fue que esta plaga de piojo salió del mismo polvo, porque ellos idolatraban uno de los dioses llamado Set, que por eso fue que del mismo polvo vinieron los piojos. Dios los estaba castigando a los mismos egipcios por lo que ellos estaban adorando, por lo que ellos estaban adorando. La número cuatro, la plaga, mosca, algo que yo también, en cada una, verdad, me llamó mucho la atención. La número cuatro, las moscas, ellos consideraban las moscas como dioses y no las mataron. No las mataron. Se llamaba Kepará, se llamaba. Ese es uno de los dioses, que era como una mosca, Kepará. Número cinco, la peste. La peste que vino y mató a muchos ganados, a muchos ganados. Este, el dios que ellos tenían, uno de los dioses, se llamaba Api, Api. Por eso fue que vino la peste y murieron los ganados. El pueblo de Egipto, ellos, por lo que tenían, se creían su grandeza. Y a todos les ponían nombres de dioses y llevaron al pueblo, el pueblo Egipto, donde más abunda la idolatría. Es una asquerosidad de paganismo muy, muy feo. Las úlceras, sobre todo, esas úlceras fueron sobre los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, aún hasta los animales. Aquella plaga de úlceras era, oiga, esto bien, tenga cuidado, busque todo esto. La diosa madre, mate, mate, la diosa madre. Yo no sé cómo hay gente que le gusta llamarle a las maestras, a las pastores, a las profetas, y que a la esposa del pastor, madre espiritual. Esta plaga que vino, la úlcera, úlcera, era por la idolatría a esta diosa madre, mate, M-E-I-D.T. ¿Por qué? Porque que los protegía de toda epidemia. Por eso fue que le vino esta epidemia de úlcera, esta plaga. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado, solamente a nuestro Dios adoraremos, aleluya, gloria a Dios. La plaga de granizo, la número siete, destruyó todas plantas, vegetales, frutos. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a uno de los dioses llamado Osiri, tormenta. Entonces, por eso vino aquella tormenta de granizo. La ocho, langosta. Se llamaba, los dioses se llamaba cenapela. Protegía los árboles y los frutos. Por eso vinieron aquellas langostas y se comieron todos los frutos, los árboles. Por eso mismo, por la idolatría. Dios fue castigándolo, castigando al pueblo por la idolatría, por la idolatría. La nueve. Las tinieblas que vinieron de oscuridad. Ese fue, ¿verdad? El juicio que vino porque ellos adoraban el sol y la luna. Eso era los dioses de ellos. Y por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En las casas, a veces hay muchos adornos del sol y de la luna. Bueno, estos se filtran de tantas cosas. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y a veces tú vas a limpiar una cerámica, te arrodillaste. Y aunque no lo estés diciendo por tu boca, pero físicamente, físicamente hay que tener cuidado. Entonces, la gente dice, ah, que tú eres una exagerada. Mire, cualquier cosa le llama la atención a Satanás, a los demonios, Señor los reprenda. Entonces, en cada ceremonia o fiesta solemne, los judíos, antes de empezar la Pascua, siempre, siempre, usted lo ve, que prenden las velas, siempre. Usted ve dos de estas. O también, de estas también, de estas también prenden, o tienen candelabro, también. Yo tengo aquí el mío. Y prenden en todas, sea para Shabbat, sea para cualquier fiesta solemne, ellos prenden. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la luz en el candelabro. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia los nombres de Dios, entonces usted conoce, usted conoce que nuestro Padre Celestial, también en hebreo, hay nombres que hablan de las... Ahí se me fue la palabra. Hablan y identifican. Entonces, por eso es que los judíos, todo aquel que celebra Shabbat, o personas de la iglesia que celebran Shabbat, usted lo ve, que siempre, ¿verdad? Prenden su vela. Este, y tristemente, ¿verdad? La gente que son ignorantes, que no estudian. Ah, eso, tú estás como los brujos. No. Este, cuando tú estudias, tú sabes lo que tú estás haciendo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Porque la atmósfera de tu casa, este, de cualquier cosa, se filtra una malicia, un espíritu mundo, pero cuando nosotros reconocemos que Dios es la luz, entonces, claramente nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, los judíos, cuando vino la plaga de la tiniebla, ellos tenían prendido, este, no era solamente el que habían puesto, este, la sangre en la puerta, también era que tenían el candelabro o las velas encendidas. También era algo que identificaba al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Amén. La número 10, muerte de primogénito. La muerte de primogénito, cuando estudiamos esto, yo, yo me dio mucha tristeza. La, la ofrenda, la ofrenda que ellos quemaban eran los niños recién nacidos, este, los primogénitos, los recién nacidos, casi siempre, a veces, este, eran recién nacidos, y el rabino dice que a veces eran hasta tres meses, que estos niños también, porque tenían que esperar que llegara, este, que llegara en la fiesta. Entonces, este, sacrificaban los niños y los animales primogénitos. Entonces, ¿sabe qué hacían estos, estos hombres? La, la de muerte a los primogénitos. La, la persona piensa que solamente eran los, los primogénitos que tenían de, 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 de su matrimonio. No, ellos, ellos, este, en el matrimonio, ellos tenían siempre con las amantes, con las amantes primero, y ya entonces, este, era los, los hijos. No, no todo el tiempo, pero así también lo hacían. Ellos cuidaban, cuidaban sus hijos. Entonces, tenían su, su primer hijo con la amante y no con su mujer. Pero también tenían su primer hijo con su esposa. Pero fue muerte de primogénitos para los niños y para los animales, a todos los egipcios. Nada le pasó a los primogénitos de los judíos. No, había señal en la casa, en la casa. Entonces, este, esto, de, de esto se basa. La fiesta judía. Ellos, este, celebran, ellos celebran la fiesta judía, este, los siete días, este, la cena como la hacen. Este, la, la, las copas, este, toman de la copa, hacen la oración y, este, todo lo que hacen simbólicamente, la comida, como la tienen preparada, limpiar la casa. Así es que ellos hacen y, y con, con el fundamento que ellos hacen, la Pascua. ¿Por qué? Porque ellos salieron de la esclavitud. Entonces, entonces, nosotros como iglesia sabemos que el coldero, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, nos da redención. Entonces, hoy estudiamos, hoy, hasta aquí, hemos estudiado, hemos estudiado la Pascua judía en todo, en todos los aspectos. La limpieza de la casa. Entonces, ahora, ¿verdad? Para la segunda, vamos a comenzar, este, el lavado de pie, la purificación que, que los judíos usan, el misbet, que es para, para, para la impureza. Pero, ahí, yo te voy a explicar, a través de la palabra de Dios, por qué nosotros, la iglesia, los cristianos, los evangélicos, por qué nosotros no hacemos un misbet, tristemente se le enseña mal. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, vamos a estudiar, y vamos a estudiar la cena del Señor, que es la que sí hacemos nosotros, los cristianos, en la congregación, el pastor, juntamente, este, a veces usan, este, diáconos, este, los judíos también ayudan, porque si, si, la congregación es grande. Entonces, este, como iglesia, qué es lo que nosotros celebramos, y qué tiempo, cuánto dura, qué hacemos nosotros. Entonces, este, sea que usted la vaya a hacer judía, como le dije, ¿verdad? Este, acuérdese de no tomarla indignamente, acuérdese la sentencia de juicio que viene, recuérdese, este, que, que es algo hermoso si te invitan, este, y hay que tener cuidado. Pero tenga cuidado con cosas que usted no tiene que hacer, porque entonces, si usted se hace un misbet, si usted se hace una purificación, como un judío, los que se hacen, el misbet, son los que no están esperando el arrebatamiento, para decirte lo bien claro. Por eso iban en contra de Jesús, porque Jesús tocó los muertos. Entonces, hay que tener cuidado, le voy a estudiar este estudio por la palabra, como siempre le traigo todo por la palabra, le traigo información, entonces, trato de, de, de enseñarle también algunas, este, figuras, este, láminas, o dibujos, para que usted entienda. Siempre, siempre después le pongo alguna pregunta, que me han hecho, le pongo la explicación, le mando fotos, amén. Pero tenga mucho cuidado, tenga cuidado. Es, es muy importante que tomemos la cena, que, que todos nos presentemos a, a responder, este, y conmemorar, conmemorar lo que Jesús de Nazaret nos enseñó. Pero no lo haga indignamente, si usted se siente indignamente, pues, entonces, pues, te arregle su vida, póngase a cuenta con Dios, para que entonces, arrepiéntase, arregle lo que hay que arreglar, póngase en cuenta, y tome, tome y participe de la cena del Señor. Esto es muy diferente a lo que se hace todos los sábados de Shabbat. Es muy diferente, muy diferente, en totalidad, en totalidad, amén. Así que la paz del santo de Israel, sean tu vida. Gracias, Padre, por iluminarnos con tu palabra. Gracias por tu divina presencia, por tu paz, por esta armonía tan hermosa que sentimos, de conocer cada día, lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has enseñado, aún a nosotros, la iglesia, y a tu pueblo de Israel. Bendice, bendice cada judío. Ayuda a todo aquel que está preparándose, Padre, para celebrar esta santa convocación, que podamos venir delante de tu presencia, como tú nos demandas, limpios y puros de corazón. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada oyente, bendice a mis hermanas, en todo lo que vayamos a hacer en este día, que sea tu divina presencia en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos creyendo que tu oído santo está inclinado, escuchando, que nos vas a responder, que nos vas a bendecir. Gracias, Padre. En el nombre de tus amados, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Así que vamos a seguir estudiando este estudio. Le voy a estar poniendo fotos. Amén. Así que vea el video nuevamente, escriba lo que tiene que escribir y prepárese. Vaya a su congregación y vaya a recibir esta bendición que trae tanta edificación a nuestra alma. Amén. Así que cada día nos santificamos más, nos preparamos más. Amén. Así que yo confío en mi Señor que usted haya entendido y que tenga cuidado lo que es fiesta judía y lo que es fiesta de la iglesia que somos nosotros, la congregación. Vaya al templo y participe. Amén. Pero vaya preparándose. Amén. Entonces, en su caso, usted puede hacer un cabano, usted puede hacer las oraciones, usted puede hacer el encendido de las velas, usted puede comer las frutas, usted vaya a tomar, haga lo que vaya a hacer en armonía, dándole gloria a Dios, pero con un código, con un texto bíblico, si va a hacer lo que va a hacer. Amén. Así que todo ordenadamente, sin ningún conflicto, porque usted haga de esta manera y a cada cual. Usted le dará cuenta a Dios, si honra a Dios o comete pecado y le vendrá juicio. Amén. Así que las fiestas solemnes son serias. Amén. Y es un llamado a toda la humanidad a presentarse, a presentarse limpios y purificados y hacer lo que Dios quiera hacer. Amén. Así que quitemos todo pecado, toda levadura espiritual, nada, nada que tiene que ver con pelo, con, con este, con ropa. No, la levadura es símbolo de pecado, práctica abominable delante de los ojos de Dios, nada que tiene que ver con las dogmas, nada que tiene que ver con doctrina de hombre. Amén. Así que shalom, shalom, la paz sea con ustedes. Amén. Sigan estudiando las fotos que le he dado en el grupo. Le estoy dejando fotos con los dedos, los símbolos que se hacen. Estos símbolos que se hacen con los dedos representan y todo lo que es simbólico tiene poder y tiene autoridad agarrado con la palabra y la oración. Y usted verá el efecto de beneficio que hace cuando usted lo hace, como dice la Sagrada Escritura. Amén. Así que tu hermana en Cristo, gracias por felicitarme. Gracias a las hermanas que me han escrito, que me han mandado este paquete, que me han mandado tarjeta. Gracias. El 8 de abril, el lunes, primeramente Dios, estaré cumpliendo mis 36 añitos. Si Dios me lo permite, que me siga dando salud y como yo le he dicho, todos los años que me quiera dar, los gastaré en su divina presencia. Jamás quiero volver, mirar atrás. Amén. Eso es una mente renovada, un pensamiento positivo agarrada de la mano de Dios, porque sin él nada somos. Amén. Así que prepare todo en su casa, celebre la Pascua en armonía con su líder, en toda prudencia, en toda armonía, para que reine la paz de Dios en vuestros corazones y la bendición que sobreabunda y haya muchos beneficios. Viene beneficio cuando honramos la fiesta solemne de nuestro Padre Santo. Abba Kadosh. Amén. Así que shalom, shalom. Felicito a las damas que están estudiando en el grupo. Ya tenemos nuestro segundo estudio. Felicito también las damas que están conectadas en el canal, la plataforma de YouTube Evangelista de Isiagudo. Suscríbete. Allí ya hay casi 300 videos, palabras que te puedan ayudar, estudios, predicaciones, palabras proféticas, alabanza, cántico. Así que busca un canal que sea bendición para tu vida, que haya alimento espiritual y siga adelante. Sigue preparándote porque nuestro Mesías en un abrir y cerrar de ojos nos llevará arrebatados hacia el cielo y allí a gozar las bodas del Cordero. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más.